Luego de décadas de olvido y postergación, los vecinos del sector de Población Fernández celebran la inauguración de nuevas veredas que reemplazan el barro y brindan mayor seguridad. La construcción de estas veredas ha sido posible gracias a la eficiente gestión financiera de la municipalidad durante el año 2022. La alcaldesa Ney Rodríguez Domínguez, junto a la presidenta de la Junta de Vecinos de Población Fernández, Bernardita Muñoz y parte de su directiva, revisaron la construcción de la segunda etapa de las obras que están permitiendo que vecinas y vecinos dejen atrás el barro y la incomodidad al transitar por ese concurrido punto de la ciudad. En la oportunidad, la dirigente vecinal destacó la importancia de las obras y agradeció la prioridad que han tenido sus necesidades de parte del municipio. Aquí era puro barrial, pura agua, puro barro. A veces se nos cortaba el camino y teníamos que dar la vuelta por arriba, por la carretera. Y ahora, ¿no? Un gran avance. O sea, para nosotros, espectacular. Estamos todos muy contentos, los vecinos están felices porque ya podemos transitar, sobre todo a la gente en silla de ruedas, porque ahí tenemos varias gente en silla de ruedas. Entonces, para ellos es un alivio tremendo el que tengamos esta vereda para acá, para nosotros. Y sobre todo ahora que llegamos al parque, pues llegamos al parque y después seguimos con veredas. Entonces, es un avance tremendo para el sector de la población Fernández, que hace muchos años esperábamos esto y ahora estamos felices y más que agradecidos de la ciudad alcaldesa de que siempre esté pendiente el sector de la población Fernández, porque necesitamos harta ayuda y ella siempre está preocupada de nosotros. Estas obras y otras similares desarrolladas por la municipalidad han sido posibles gracias a la eficiente gestión financiera durante el ejercicio 2022, lo que fue destacado por la alcaldesa Neyra Rodríguez en su visita a las obras. Tan contenta como los vecinos y vecinas de aquí, de la población Fernández. Tan contenta porque ya no va a ser difícil pasar, como decía la señora Bernardita en silla de ruedas, no va a ser difícil pasar con coche, no va a ser difícil pasar con el carro en las ferias. O sea, esto acerca a las comunidades precisamente, a la zona céntrica, que es la zona de servicio. Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo. Nosotros hicimos el esfuerzo con recursos propios, recursos municipales, para poder generar estas veredas. Agradecer, por supuesto, al consejo que permitió poner a disposición estos recursos que tenemos porque había una buena administración municipal y que estamos destinando precisamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Durante el año anterior, la municipalidad destinó 20 millones de pesos a la construcción de veredas, lo que permitió tanto la reparación como la construcción de miles de metros lineales de veredas en distintos sectores de la ciudad, lo que llevó que para el presente año se hayan aumentado los recursos destinados a este tipo de trabajos, que mejoran la infraestructura urbana y entregan seguridad y comodidad a vecinas y vecinos.